Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Tras escándalo con Daniel Bisoño, Raquel Vigorra revela quién es su único y verdadero amigo. La conductora Raquel Vigorra reveló quién es la persona a la que considera su único amigo. Luego de los dimes y diretes que apuntaban a que Raquel Vigorra fue quien reveló los secretos de varios famosos, la conductora reveló el nombre de su mejor amigo. De acuerdo a la presentadora esta persona, fue quien le aconsejó nunca hablar mal de otros famosos, pues ella sostiene que nunca lo ha hecho. Según aseguró la cubana, Jorge el Coque Muñiz es su único amigo real. Cuando se para en el escenario y con la familia que tiene. Él es una estrella. Dijo en entrevista con el comediante conocido como Rosa Concha. Sobre el consejo que le dio el también cantante detalló. Me dijo, mira Raquel tú nunca hables mal sobre otro artista, tú nunca sabes cómo lo puedes lastimar. Expresó la conductora. Cabe recordar que el nombre de Raquel Vigorra comenzó a sonar luego de que se destapó el divorcio de Daniel Bisoño. El conductor de Ventaneando señaló a la cubana como la culpable de la filtración, pues de acuerdo a él, Vigorra era la única que sabía. A dicha acusación se unieron al conductor de Ventaneando Alfonso de Anda e Ingrid Coronado. Suscríbete para más videos.